Bueno, seguimos con más información y ahora es el momento de abordar lo que de última hora llega a nuestra sala de redacción. Preste usted mucha atención y es que hace unos instantes la Policía Nacional Civil de Guatemala a través de su cuenta oficial de Twitter nos ha compartido la información sobre una importante captura. Continúan en acción y es que investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal por parte de la PNC están reportando a esta hora de la mañana cuando son las 10 con tan solo un minuto la captura de Marvin Agustín de 40 años en barrio Milla 37 en jurisdicción de Morales y Zaval. A él se le localizó un celular con reporte de haber sido robado y también un arma. Estaremos pendientes para verificar la judicialización de este hombre. Aquí están las dos evidencias. Vamos a pedir a la producción que nos amplíe el momento justo de la captura del hombre con la camisa de color turquesa y pantalón gris. Ya está siendo conducido por parte de las autoridades investigadores que encubiertos hacen este tipo de operaciones. Vea, la primera evidencia, el teléfono celular. Lo segundo que vemos el arma que utilizaba también las municiones y un tercer celular que era de su uso personal. Tendremos más adelante detalles. Será sumamente importante que la persona a quien se le robó el celular tenga el seguimiento de esta denuncia. Y si no la había hecho de manera formal, esperamos que esto le dé el valor de hacerlo. Porque así las autoridades tendrán evidencia suficiente para continuar evidentemente con el proceso en contra de este hombre por el delito de robo agravado. Porque estamos viendo que utilizaba arma para intimidar a sus víctimas y evidentemente todo este tema está siendo investigado por las autoridades. Desde Morales y Zaval, más adelante tendremos más detalles. Por el momento es una presunción. Evidentemente, a él lo protege la presunción de inocencia, es un sospechoso, pero con todas las evidencias que se le han incautado, las autoridades tienen suficiente para continuar investigándole y llegar más a fondo sobre la investigación, evidentemente, criminal que puede tener detrás esta persona. Y además, si tuviera algún tipo de colaborador en esta área de este guatemalteco. ¡Suscríbete al canal!